Curiosidades sobre los escarabajos que seguramente desconoces. Los coleópteros, comúnmente conocidos como escarabajos, son un orden de insectos de entre 375.000 y 400.000 especies descritas. Contiene más especies que cualquier otro orden en todo el reino animal. El nombre vulgar de escarabajos se usa como sinónimo de coleópteros. Dos, pero muchos tienen nombres comunes propios, como gorgojos, carcomas, barrenillos, mariquitas, sanjuaneros, aceiteros, cucarrones, en Colombia, ciervos voladores, luciérnagas, congorochos, en Venezuela, caculos, en Puerto Rico, etc. El hábitat de los escarabajos es tan diverso que podemos decir que, con excepción de las zonas árticas, viven en todos los lugares de la Tierra. Los escarabajos tienen aproximadamente 270 millones de años, pues el primero de estos coleópteros surgió en nuestro planeta durante el período Pérmico. Al ser una clase tan amplia, los escarabajos tienen diferentes tamaños. Los hay diminutos, que miden un milímetro, pero también existen algunos muy grandes, como el escarabajo goliath mide más de 10 centímetros y pesa 100 gramos o el titanus giganteus mide 20 centímetros. A la clase de los escarabajos pertenecen algunos insectos que poseen la propiedad llamada bioluminiscencia. Esto es, la capacidad de producir luz por sí mismos. No todos los escarabajos pueden volar. Los hay alados y los hay terrestres. Algunos escarabajos pueden nadar. El escarabajo acuático que puede respirar bajo este medio y nadar, desde luego. Algunos escarabajos pueden sobrevivir a altitudes de 5.000 metros sobre el nivel del mar. El escarabajo goliath de África es reconocido como el insecto más grande en el mundo. Los escarabajos no tienen buena vista, por lo que se comunican a través de feromonas, de sonidos o vibraciones. El escarabajo se alimenta de plantas y hongos, así como de los restos de plantas y animales. Dependiendo de la especie, un escarabajo hembra pueden poner de unos pocos huevos hasta miles. El escarabajo de estiércol o pelotero era un símbolo sagrado popular en el Antiguo Egipto. El ciclo de vida de un escarabajo se conoce como una metamorfosis completa, lo que significa que se desarrolla en cuatro etapas diferentes. Huevo, larva, pupa y adulto. Los escarabajos tienen una gran variedad de formas y colores. Los escarabajos son capaces de levantar objetos que son muchas veces su propio peso. Algunas especies de escarabajos pueden ser peligrosas para los humanos. Por ejemplo, el escarabajo bombardero es capaz de expulsar un líquido caliente y tóxico. Los escarabajos pueden ser muy longevos. El escarabajo de la harina puede vivir hasta tres años en condiciones ideales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!